¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien, y si no, ojalá puedas estar muy pronto. Y si no, yo te recuerdo que yo soy Cosito, y te mando un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar con el resumen diario del mundo de los videojuegos, arrancamos con que el contenido extra para el juego de las tortugas ninja La Venganza de Shredder llegará el 31 de agosto, y se lanzará para el juego de Dimension Shoot Shock, un contenido adicional que cuesta 7,9 euros, y que añade a Karai y a Miyamoto Usagi. Como personajes jugables, así como un nuevo modo de supervivencia con viajes entre dimensiones. Esta actualización gratuita llegará al mismo día, que también se lanzará otra actualización gratuita que ofrecerá más opciones para la paleta de colores y opciones del juego al estilo personalizado, junto con filtros visuales tanto como retros y refinamientos generales del juego. La disponibilidad del juego podrás probarla en Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, y estará disponible para PC mediante de Steam. Así que aquellos interesados puedan probar esta nueva expansión del videojuego de las tortugas ninja. Y continuando con la siguiente noticia, estará disponible muy pronto The Cosmic Wheel Sister Who, el nuevo juego narrativo de The Constructor Team. El juego es un juego narrativo que explora la identidad, la comunidad y la responsabilidad de las brujas cósmicas. Fortuna es la protagonista, una bruja que hace un pacto con una criatura prohibida para crear cartas del tarot mágicas. La baraja personalizada permite que Fortuna vea el pasado y el futuro de sus amigas brujas, y pueda descubrir una trama política que afecta al aquelarre del juego. Developer Digital ha publicado el juego para Nintendo Switch y PC, y el juego es creado por The Construction Team, un estudio valenciano con una buena crítica. Así que, estamos esperando por un buen juego. Pero siguiendo con las noticias, y para aquellos que quieran... ahorrar un poco de dinero, podrán hacerse con los juegos de Epic Games, que incorpora el juego cruzado entre consolas a sus herramientas para desarrolladores. El juego mixto, o crossplay, es una función que permite a los jugadores de diferentes plataformas jugar juntos de forma online. Algunos creadores encuentran dificultades para implementarlo en sus juegos. Pero gracias al Epic Online Services, que es un conjunto de herramientas gratuitas que ofrece Epic Games para facilitar el desarrollo de juegos online, ahora incluye un overlay de juego mixto para consolas y PC, dando beneficios al juego mixto. Epic Games cree que el juego mixto hace que los juegos sean más grandes, atraen a más jugadores y ayuda al crecimiento de la industria. Fortnite fue el primer juego que permitió el juego mixto entre plataformas como PlayStation, Nintendo Switch y Xbox. La estrategia de Epic Games es aumentar el atractivo de Epic Online Services, con el juego mixto. También sirve para atraer a más creadores a Unreal Engine, el motor gráfico de Epic Games. Además, Epic Games tiene más de 750 millones de cuentas que podrían usar este servicio online. Así que es bastante llamativo esta nueva propuesta que ofrece Epic Games. Para aquellos que siguen emocionados, porque yo también estoy, de Starfield, nos han dado unos nuevos detalles que nos muestran que se podrá comprar casas, ir a la cárcel y hacer contrabando y otras cositas más. Los desarrolladores han revelado algunos detalles sobre el juego en un encuentro de cuestiones y respuestas o preguntas y respuestas a los desarrolladores. Como por ejemplo, se pueden tener viviendas en las ciudades principales, algunas se compran y otras se obtienen con reencompensas. Hay objetos ilegales que hay que esconder en la nave para evitar las inspecciones. También se pueden completar todas las visiones de las facciones que tienen sus propias historias, sus propios conflictos. Hay hasta 20 personajes que pueden ser aliados y formar parte de la tripulación, cada uno con su personalidad y habilidades. Los compañeros son importantes para el desarrollo del juego y la trama principal. Si se comete un delito, por ejemplo, se puede ir a la cárcel, pagar la fianza o resistirse al arresto. Hay leyes y gobiernos que rigen los distintos planetas y sistemas. No se puede completar el juego sin matar a nadie. También nos muestran que hay mecas, pero que no se pueden pilotear. También la religión tiene un papel relevante en el universo de Starfield, con diferentes grupos y creencias. En la web oficial de Starfield se ha publicado una cronología que explica los hechos históricos que han llevado al presente del juego. Desde el primer viaje a Marte hasta la fundación de la constelación, la organización protagonista del juego. También hay que señalar que Starfield ya es Gold y la precarga empezará este 17 de agosto. Bethesda Software ha comunicado vía Twitter que Starfield ha superado la fase Gold. Esto significa dos cosas. Por un lado, el estudio ya tiene listo el Master que servirá para crear las copias en formato físico. Y por otro lado, se desvanece la idea de algún retraso para Starfield. A sección de que, bueno, ocurra un escenario apocalíptico. Ahora que Starfield ha superado la fase Gold, Bethesda Software ya está en posición de anunciar las fechas de precarga. El 17 de agosto para Xbox Series y el 30 de agosto para PC. El lanzamiento de Starfield está previsto para el 6 de septiembre y el acceso anticipado empezará el 1 de septiembre. Así que los Xboxers o fans de Bethesda estarán muy contentos por las últimas noticias. Pero pasando de eso, se filtran las primeras imágenes de la Legend Go, un portátil consolizado de Lenovo. Este ordenador portátil, que usa uno de los mandos extraíbles similares a los Joy-Gon de la Nintendo Switch, trae una pantalla que tiene una ranura microSD, dos puertos USB-C y un conector de audio. Y también una gran ventilación. Lleva la APU de AMD The Phoenix de nueva generación, con la CPU Zen 4 y una GPU de la línea RDNA 3. El lanzamiento podría ser en agosto del 2023, coincidiendo con la Gamescom, aunque no hay nada confirmado. Pasando de eso, Broken Edge para PlayStation VR estará disponible el 19 de septiembre. El grupo de programación Trebu Book Chic ha comunicado que Broken Edge, un juego de realidad virtual con duelos de sable, se lanzará el 19 de septiembre para PlayStation VR 2, con un costo de 14,9 euros. Desde noviembre de 2022, este título se halla disponible en Steam. Pero Broken le permitirá a los jugadores meterse en la piel de uno de los ocho combatientes disponibles, incluyendo un samurái, un caballero y un pirata, para participar de luchas o en luchas online, con el propósito de vencer y ascender de puesto en la clasificación. Cada clase requiere un estilo de juego inspirado en su arte marcial específica. Por ejemplo, el duelista hace esgrima, mientras que el samurái sigue los patrones de corte rápido. Pausa, corte rápido. Al menos esto es lo que explica el estudio. También, pasando de eso, el shooter Quantum Arrow llegará el 3 de noviembre a PlayStation 5. El estudio Team Q Media ha revelado que Quantum Arrow, un juego de disparos en primera persona con componentes de terror, y que es creado en Unreal Engine 5, se lanzará el 3 de noviembre para PlayStation 5. Las versiones para Xbox Series y PC continúan en producción, y estarán listas más adelante. La versión para PlayStation 4 fue recientemente rechazada o descartada, así que nos dice que, bueno, no es un título para la antigua generación. La historia de Quantum Arrow se situa en 2109, cuando la IA, impulsada por la tecnología MONAD, domina el día a día de todos los habitantes del planeta. Cuando el centro de investigación de MONAD es asaltado por una entidad desconocida, el bombero Jacob Thomas acude a las instalaciones, junto a su colega Shane Costa, lo que tendría que ser una operación de rescate, pronto se transforma en una pesadilla. Así que, puede ser bastante prometedor este título. Pasando de esto y celebrando, hay High For Us que supera los 3 millones de jugadores. El juego de acción y ritmo High For Us sigue ganando seguidores, y ya van con 3 millones de jugadores que han experimentado el título desarrollado por Tango Games Quark. La última vez que Badesta Software ofreció una cifra de jugadores fue el pasado marzo, cuando eran 2 millones. Hace poco más de un mes, High For Us recibió una actualización gratuita, llamada Desafío Arcade, que añadió nuevos modos de juego disponibles. Tras completar la campaña, el contenido para el modo foto y algunos ataques especiales estaban disponibles de forma gratuita, lo cual es bastante bueno para aquellos que no quieran gastar mucho en un título. También, hay que recordar que High For Us se encuentra disponible para Xbox Series y PC mediante a Game Pass, para aquellos, evidentemente, interesados. Y hay que recordar que este juego no tuvo nada de marketing. Día que se lanzó, día que se anunció, nadie sabía nada. Y ha logrado bastante. Pasando de eso también, The Making of Karateka se pondrá a la venta el 29 de agosto. El documental interactivo The Making of Karateka estará disponible el 29 de agosto para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC mediante de Steam y Epic Game Store, pero también ahí incluimos a GOG. Según lo que ha anunciado Digital Eclipse, el título se venderá por 19,9 euros. La fecha para el Nintendo Switch se conocerá más adelante. Pero déjame darte un contexto. The Making of Karateka forma parte del Gold Master Series, una iniciativa que tiene como objetivo recopilar y compartir la historia de los videojuegos clásicos y de sus creadores. En el caso de The Making of Karateka, el título incluye versiones Pixel Perfect de las entregas originales de Karateka, y prototipos, también una versión remasterizada con nuevos contenidos y una nueva versión de Death Bones, el título de Jordan Mecker, desarrollador de Arateka, así que puede ser bastante interesante. Pero continuando con las noticias, NetAce abre un nuevo estudio en Estados Unidos. La expansión de NetAce no parece tener límites. La compañía china ha anunciado la creación de T-Minion Series Entertainment, un nuevo equipo de desarrollo con sede en Agustín, Texas, que trabajará bajo la dirección de Rich Bolger, un veterano de la industria del videojuego, que ha formado parte de BioWare, Bethesda, Games Studios y Cetera Affinity. En esta aventura, Bolger está acompañado del personal que anteriormente formaba parte de Bethesda y de BioWare, entre otras compañías. Por ejemplo, el primer juego de T-Minion Series Entertainment será un juego de acción multidulador en tercera persona, basado en una nueva propiedad intelectual de ciencia ficción. Durante los dos últimos años, NetAce ha abierto múltiples estudios por todo el mundo. Por ejemplo, hace pocos meses se puso en marcha un equipo liderado por Rioturu Ishimura, productor de Dragon Quest. También tiene un estudio en Canadá, con ex empleados de Ubisoft. En abril anunció la apertura de Unshort Point Studios en Barcelona, y desde 2022 cuenta con un estudio liderado por Toshiro Nahoshi, creador de la saga Yakuza. Así que vamos a tener un poquito de fe para esta iniciativa. También para aquellos interesados, Black Book y Dodo Pic estarán gratis en Epic Game Store. Los aficionados a los botulgaretitos ya pueden visitar Epic Game Store para reclamar Black Book y Dodo Pic. La próxima semana la tienda obsequiará Homeworld Desert of Karata, un título de estrategia en tiempo real basado en batallas terrestres. Pero déjame hablarte de Black Book. Es una combinación de RPG de cartas y juego de aventuras que cuenta la historia de Basilia, una broca que dedica su vida a combatir las fuerzas de la oscuridad en un mundo donde los cuentos populares rusos son una realidad. Y por su parte, Dodo Pic es un juego de plataformas retro protagonizado por un pájaro dodo que debe encontrar y salvar a sus bebés perdidos. También para aquellos fans de Dragon Ball Z, se ha anunciado un nuevo DLC para Dragon Ball Z Kakarot, con la trama previa al torneo número 23 de artes marciales mundial. Este último contenido se sitúa antes de Dragon Ball Z y muestra a un joven Goku que se enfrenta a sus rivales y aliados en una competencia de lucha. El contenido se puede jugar sin haber terminado la campaña principal y tiene un precio de 13,9 euros o estará incluido en el pase de temporadas número 2 que cuesta 39,9 euros. El contenido ofrece peleas dentro y fuera de la arena, misiones secundarias y contenido exclusivo del juego. Los personajes tienen habilidades limitadas según el manga original y no pueden usar ki ni volar, así que puede ser bastante interesante este nuevo DLC. Y obviamente estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. También, una noticia importante para los usuarios de Xbox 360. La Xbox 360 Store cerrará el 29 de julio de 2024. El cierre de la tienda ha sido comunicado por Microsoft, que ha anunciado que a partir del 29 de julio de 2024 no se podrá comprar juegos ni otros contenidos de la tienda de Xbox 360, desde una consola de Xbox 360 o desde la web de la marketplayxbox.com. La compatibilidad con versiones anteriores es algo preocupante. Los jugadores podrán seguir descargando y jugando a los juegos que ya vienen en Xbox 360, Xbox One o Xbox Series, gracias a la función de compatibilidad con versiones anteriores. También podrán seguir comprando juegos y contenidos de Xbox y Xbox 360 desde una Xbox One, desde una Xbox Series o desde Xbox.com. Los motivos del cierre es que Microsoft dice que el cierre tiene algo importante que ver con la tecnología y las expectativas de los jugadores y que se centra en hacer que Xbox Series sea el mejor lugar para jugar. Sin embargo, asegura que seguirán dando soporte a los juegos de Xbox 360 y que los jugadores podrán acceder a sus contenidos adquiridos previamente. Y continuando con las noticias que no son tan buenas, Alan Wake 2 retrasa 10 días su lanzamiento y estará disponible el 27 de octubre. Alan Wake 2 se retrasa 10 días para evitar competir con otros lanzamientos de octubre y llegar antes de Halloween. El juego estará disponible el 27 de octubre en formato digital para PlayStation 5, Xbox Series y PC mediante The Epic Game Store. Remedy mostrará un nuevo gameplay del juego protagonizado por el escritor Alan Wake en la Games Comp Open Night Live de 2023 el 22 de agosto. Octubre es un mes lleno de estrenos y hay un montón de juegos que se van a estrenar. Por ejemplo, Ascensis Creed Mirage, Detective Pikachu Es Regreso, Forza Motorsport, Marvel de Spider-Man 2, Super Mario Bros, Wonder y un montón más de otros titulos. Así que es entendible que Remedy actúe de esa forma. Pero también, para aquellos usuarios que estén interesados, Bumper Survivor llegará para Nintendo Switch, que agregará el cooperativo local y utilizará el botón de Steam para hacer partidas online. Es decir, los usuarios, aparte de que podrán interactuar de forma local, podrán interactuar de forma online entre plataformas. Lo cual puede ser bastante interesante a este juego que fue toda una novedad el año pasado. Pero no nos quedamos con eso, sino que el tráiler del lanzamiento de Gaur, un juego de estrategia y aventura inspirado en el folklore esclavo, llega de parte de Team17, que ha mostrado el tráiler del lanzamiento de Gaur. Es la aventura estratégica que propone Gaur para que los jugadores se pongan frente a la tribu de Alba, mientras se adentran en las tierras prohibidas, donde se encuentran las tribus enemigas, monstruos y fuerzas misteriosas. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC mediante de Steam y GOG, y tendrá un costo de 34,9 euros. Así que puede ser bastante interesante este nuevo título. Y también para finalizar, para aquellos interesados, el primer tráiler de gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3, llegó. Activision Blizzard muestra su primer tráiler con gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3, una entrega cuya campaña está protagonizada por el Capitán Price y la Fuerza Operativa 141. El apartado de multisodador se limitará en el lanzamiento, con una colección de mapas modernizados de Modern Warfare 2, de 2009, mientras que el modo zombies promete ofrecer el mapa más grande hasta la fecha. Obviamente el juego saldrá el 10 de noviembre para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y PC, lo cual lo veo bastante interesante para aquellos que quieran continuar con la franquicia de Call of Duty. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la información, que se aprende todo. Y si estás triste por lo que le pasó a la Xbox 360 web, o estás emocionado por los nuevos títulos que llegará, comenta en los comentarios, nunca mejor dicho. Y yo me despido, pero recordándote que yo soy Cosito, y regresaré muy pronto a tu pantalla.